¡Gracias por ver el video! Felicitas nuevamente, buenas noches. Bueno, más de 6 horas y media de discusión en la Comisión de Presupuestos y Hacienda para que finalmente salga el dictamen para que mañana se discuta en el recinto la ley de leyes, el presupuesto 2022. Este dictamen que por ahora no salió, pero que seguramente en el transcurso de esta noche va a salir porque mañana va a haber discusión y porque mañana va a haber quórum a eso de las 12 del mediodía cuando comience el debate. Algunas cuestiones que tienen que ver con lo que ocurrió y lo que está ocurriendo hoy acá en la Cámara de Diputados. Llegó un presupuesto con, ya les digo, 95 artículos. A las 3 y media de la tarde se realizó un cuanto intermedio porque se agregaron 56 artículos más a este proyecto de ley que tienen que ver con pedido de los gobernadores. Bueno, a las 6 y 2 de la tarde se reanudó la discusión ya con un proyecto de ley que tiene 151 artículos y como les decía, mañana se discutirá. Una jornada larguísima será la de mañana, uno de esos debates que tienen horario de comienzo pero no de final, pero se estima que la votación estará el viernes en las primeras horas de la mañana, 7, 8 de la mañana, tengan en cuenta que va a comenzar el jueves a las 12 del mediodía, así que a prepararse. Muy bien, Alfredo, gracias. Sí, será maratónica intensa y claro, me imagino las negociaciones además a esta obra para conseguir no solamente el currum que parece que estaría garantizado pero también los votos, ¿no? Entonces allí esto que estás contando de las provincias que piden, que suman, bueno, cobra otra relevancia. Sí, sin dudas, es un tema que tiene que ver mucho con el pedido de los gobernadores provinciales, algunos son de la oposición y dejame agregar algunas cuestiones cortitas, dos perlitas si querés que tienen como protagonista a Martín Tetás. La primera es un cruce que tuvo con el presidente de esta Comisión de Presupuestos y Hacienda, Carlos Heller, donde Heller le reprochó haber utilizado en el recinto una charla que habían mantenido de récord a lo que Tetás no tuvo otra que pedirle disculpas por haber hecho mención a una charla que habían tenido en los pasillos. Y la otra, les decía, también con Tetás, tiene que ver un cruce con Victoria Tolosa Paz. Acá hay una cuestión, la oposición le rechaza o le muestra todo el tiempo desde que comenzó esta discusión con el Ministro de Economía, Martín Guzmán, que ese 33% de inflación proyectada para el año que viene es mentira, que va a ser mayor. Bueno, lo que hoy Victoria Tolosa Paz le dijo a Tetás y a todos los diputados de la oposición, es que cuando el gobierno de Macri, cuando fue el gobierno de Macri y se presentó el presupuesto en este recinto, los números que presentaron de la inflación nunca coincidieron con los números reales, que no se olviden de ese dato. Muy bien, gracias Alfredo. Volvemos cuando lo indiques. Alfredo Simón, haciendo la cobertura desde el Congreso. Bueno, claro, el tema es que cuando uno empieza a mirar para atrás con Martín Tetás, por ejemplo, es complicado, ¿no? Acá hay un economista en la mesa, no me va a dejar mentir, hacía proyecciones sobre los créditos UBA y otro tipo de proyecciones sobre la economía en los que no pegó ninguna. Sí, el presupuesto siempre va acompañado de lo que mencionaba recién, una serie de proyecciones en particular de inflación, de crecimiento, de tipo de cambio, lo que se mira, pero también lo más sustancial del presupuesto yo diría que es la autorización de gastos, ¿no? Que es la parte más importante del presupuesto, porque las proyecciones no es que se vota si está a favor o en contra de una determinada proyección. Claro, es lo que justifica una estimación de recursos y una autorización de gastos, que es lo que es propiamente dicho el presupuesto. Igual me parece que tiene una debilidad ahí con las proyecciones que hace el presupuesto y una virtud que me parece es un presupuesto que claramente apunta a sostener un proceso de recuperación, de reactivación y no interrumpirlo, ¿no? En eso combina una debilidad pero también una virtud. ¿Cuál es la debilidad? Las proyecciones que son tal vez demasiado optimistas en cuanto a inflación y en cuanto a crecimiento. Yo la verdad cuando me dicen que una inflación del 33% es optimista me quiero morir porque el mismo de un año que tiene una proyección del 29% que claramente la pasamos muy por arriba, están proyectando un 33% y los economistas dicen que es ser optimista. La verdad que... Ahora, ¿alguna vez coincidió una proyección con la realidad o no? Sí, los cisnes negros nunca aparecen detallados en el presupuesto. ¿Quién iba a decir en el 2018-2019 que iba a devaluar un 60%? Esas cosas no aparecen en los presupuestos. Por eso me parece que también pensando hacia adelante, lo conecto, es interesante lo que vos planteás porque permite asociarlo con la negociación con el Fondo Monetario. Se viene haciendo mucho énfasis en la cuestión del ajuste, cuánto gasto habilita, cuánto gasto no habilita el Fondo Monetario. Yo miraría sobre todo también la cuestión cambiaria, ¿no? ¿Cómo define el Fondo Monetario la regulación cambiaria el año que viene? Porque si uno ve la historia reciente, los ajustes más importantes no vinieron por el lado del gasto público, vinieron por los saltos del tipo de cambio. Entonces ahí hay que prender una luz de alarma. Dijiste algo que quedó ahí sonando, pero vamos a ver un informe y lo voy a retomar. Dijiste cómo define el Fondo Monetario la cuestión cambiaria. La debería definir el gobierno, pero bueno, son las tensiones que se generan con una negociación y con una deuda de la magnitud que tiene hoy la República Argentina con el fondo. Habló Máximo Kirchner, se refirió a la deuda. Esto decía. Hoy hay un acuerdo vigente que es el acuerdo que dejó Mauricio Macri, Dujovne, Peña, también Rodríguez Larreta. O sea que hoy existe un acuerdo. Lo que debería por ahí ensayar el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que aparte tiene aspiraciones a gobernar el país, es explicarnos qué país pensaron ellos y el Fondo Monetario para que Argentina pudiera afrontar estas deudas en el año 2022 y en el año 2023. Ustedes imagínense si esto estuviera dentro e incluido dentro del presupuesto, cómo habría que distribuir ese presupuesto. Y lo que no hacen es explicar qué país pensaron y cómo pensaron que esto se podía pagar. No se capitalizó el Estado, se dilapidó una gran oportunidad para todos los argentinos. Yo siempre lo comparo con una situación donde se tomó un préstamo para construir una vivienda y para poder salir del alquiler y hoy hay que seguir pagando el alquiler y hay que pagar el préstamo de la vivienda porque la casa no está. Estaron en condiciones que sabían que la Argentina no podía devolver, en condiciones que tenían que ver con objetivos políticos y no con objetivos de desarrollo de nuestro país. Han creado un problema y van a tener que ser parte de la solución. No puede tener una actitud, digamos, tan golosa el Fondo Monetario Internacional respecto a nuestro país después de las condiciones en las que les prestó. Después de una pandemia y querer, digamos, que las situaciones se resuelvan como si estos hechos no hubieran existido. Bueno, más allá de las lecturas técnicas, son necesarias las lecturas políticas. ¿Quién dice qué cosa? ¿Desde dónde? Horacio Rodríguez Larreta, cuando Mauricio Macri anunció que Argentina volvía al Fondo Monetario Internacional, salió a defender públicamente esa medida y a decir que confiaba en el proyecto económico que tenía Mauricio Macri. En ese momento nadie pidió que se detallara cómo se iba a devolver la plata, cuánta plata iba a venir, qué se iba a hacer con esa plata. A nadie se le ocurrió tampoco que pase por el Congreso, como lo están exigiendo ahora. Creo que todos estamos aquí de acuerdo en que tienen que pasar estos temas por el Congreso, pero tendrían que haber sido tan efusivos también cuando volvimos al fondo en escuchar otras voces sin que esto se discuta efectivamente, porque me parece que hoy la realidad sería otra. Volvemos al Fondo Monetario Internacional. ¿En cuánto nos puede condicionar el Fondo Monetario? Recién hablaste de la cuestión dólar y de una posible devaluación y el ajuste que podría significar una devaluación. ¿Te parece que ese puede ser el camino o que eso puede ser lo que pida el Fondo? Me parece que va a ser una parte tensa de la negociación y que hay que prestarle mucha atención porque el Fondo siempre ha tenido tradicionalmente la postura de dejar flotar el tipo de cambio, de no intervenir. Y eso ya se probó, digamos, incluso durante 2019, me parece que no soluciona los problemas que tiene la economía argentina, le agrega más volatilidad, más inestabilidad, no es lo que necesita hoy la economía argentina. Para otras economías puede ser, a mediano y largo plazo puede ser una medida, pero hoy me parece riesgoso. ¿Y el Fondo no lo sabe? Y el Fondo me parece que tiene experiencias que le indican lo contrario, me parece que también es central la cuestión de cuánto margen le deja para intervenir. Me parece que va a ser esa una letra fina del acuerdo y ahí hay que mirarlo atentamente. Ahora, un dólar a 131 pesos, creo, aproximadamente. ¿Es posible o la brecha cambiaria va a seguir como ahora con un dólar paralelo y un 70, 80 o 90% más? Bueno, ese es el dólar que plantea el presupuesto para diciembre del año que viene de 131 pesos. Tiene sentido con una inflación del 33%, me parece. Ahora, si la inflación es más alta, me parece que no va a poder tener la misma política que este año de una inflación mensual de, pongámosle, 3% y una devaluación mensual del 1%. Me parece que eso también va a cambiar el año que viene porque ya tiene menos margen, me parece. Ahí Máximo habla de un préstamo político. El Fondo Monetario en algún punto, te pregunto, no creo que lo podamos responder, pero en algún punto reconoce que es un préstamo político vinculado con Trump, con ese momento de Estados Unidos, con la posible reelección de Macri. ¿Lo reconoce, pensás o no? Yo dudo que vaya a ser una revisión muy exhaustiva de lo que hizo. Y lamentablemente encontró el Fondo Monetario en la Argentina en ese momento, en el gobierno argentino en ese momento de Mauricio Macri, a un gobierno ideal, digamos, un socio perfecto para sus intereses, que era meterlo en algún país durante mucho y mucho tiempo. Cuanto más grande era el crédito, más tiempo se garantizaba el Fondo Monetario permanecer en la economía argentina. Siempre sabemos, ¿no? Y lo contaba Lula en los últimos días, se estuvo recuperando un testimonio de Lula que decía, yo le quería pagar al Fondo Monetario en el 2004, 2005. Y decía, no, no, el Fondo le decía, no, no, quédate la plata, no canceles el crédito. Pero, bueno, si el Fondo hoy quisiera dar una solución definitiva al problema de la deuda argentina, tendría que ir a un cronograma de pagos de por lo menos 20 años, ¿no? Me parece. Pero hay algo que yo no entiendo. Digo, el Fondo no está quedando bien ni con sus accionistas ni con el mundo. Digo, fracasó, no es la primera experiencia en la que fracasa, en la que tiene que renegociar, en la que presta más de lo que le pueden devolver. No es que, o sea, yo no entiendo que sus acreedores estén chochos porque se van a quedar a vivir en la Argentina una deuda que no pueden cobrar. No, me queda la duda si no va a forzar al país alguna medida para garantizar el pago de los acreedores privados también en algún momento. Y ya cumplió un rol importante, digamos, ¿no? Porque con ese préstamo en 2018 de 45 mil millones de dólares, eso terminó embolsado ya por un sector financiero que necesitaba esos dólares. O sea, ellos pagan el costo de depender un interés privado. Y me parece que gran parte, gran parte de la clave está ahí. Los fondos buitre. Sí, 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 exactamente. Los fondos Templeton, Pimco, los grandes, BlackRock, esos grandes fondos que vinieron de la mano de el establishment financiero local también, ¿no? El ministro Caputo y los referentes que estaban en ese momento, bueno, les dio los dólares que necesitaban para salir de la bicicleta financiera en ese momento. Claro. Bueno, esto que Mauricio Macri luego sincera dice, los dólares, la plata del fondo fue a los bancos, ¿no? Lo dijo sin ningún tipo de... Claro, cambió. Lo que tendría que haber hecho en ese momento era una reestructuración de una deuda que ya era complicada de pagar y no meter al país durante 20 años con el Fondo Monetario, ¿no? Me parece que eso... ¿Y qué está pasando con los dólares? Porque hay un buen nivel de exportación y hay buenos precios de los commodities que Argentina exporta y llegan dólares. ¿Qué pasa con esos dólares? ¿Qué pasó durante el año con los dólares que Argentina recibió? Sí, por el lado comercial me parece que es positivo el resultado, ¿no? Por lo que vos mencionabas. ¿Y qué pauta nos da eso? Que no hay un problema del tipo de cambio en términos de la economía real. La economía productiva argentina puede exportar más de lo que importa, acumula un saldo positivo con este tipo de cambio, el oficial de, vamos a decir, más o menos 100 pesos. No tiene un problema del tipo de cambio en la economía real, de competitividad. Sí hay obviamente un problema financiero, ¿no? De deudas en dólares del sector público, pero también del sector privado que también estaba muy endeudado, de las necesidades financieras para el ahorro privado. Hablamos de la dolarización, cuando la economía crece, el que puede ahorrar, sobre todo, va principalmente al dólar. Y ese canal financiero es hoy el que está presionando y llevándose esos recursos de la economía real. Por eso son necesarios controles, por eso son necesarias la administración de esos flujos financieros, porque si no el problema me parece que sería más delicado. Bueno, interesante. Vamos a cerrar esta mesa. A mí me gustaría hacer una última pregunta y ver qué opinan todos al respecto, porque surgieron dos líneas interesantes en realidad la semana pasada. Por un lado, la sugerencia de que Argentina vaya a una corte internacional, a la vez que sigue negociando con el FMI para plantear las irregularidades de este préstamo multimillonario. Pero por otro lado, lo tiró al tema la vicepresidenta, la necesidad de frenar la fuga y de ver qué está pasando con los dólares que se van del país todo el tiempo. Que traigan los dólares para pagarle al FMI. Digo, ¿esto puede ser más que una expresión de deseo? ¿Hay herramientas para poder concretarlo? No sé qué creen ustedes. ¿Hay voluntad política para empezar? La impresión es que no hay herramientas para lograr que la fuga regrese. Me parece a mí, ¿no? Simplemente. Puede haber algún incentivo, pero también los dejo. Es difícil. No, no, me parece que está pensada la declaración de Cristina, sobre todo también más para adelante, ¿no? Por ahí retroactivamente es difícil, porque el marco legal se les habilitó para que hicieran esas maniobras en su momento, ¿no? Es difícil, pero sí que también haya medidas de orden global que empiecen a atender sobre esta fragilidad de los flujos financieros que afecta sobre todo las economías más pequeñas. Me parece que ahí está... Y que no ocurre solo en la Argentina, ¿no? En los países del mundo esto está ocurriendo permanentemente. Argentina es una de las potencias, digamos. Sí, sí, es de los líderes en sacar los recursos afuera del país y eso lo pone obviamente a la cabeza de los reclamos. Está claro que Argentina por sí sola no puede dar una respuesta a eso, sino cuenta también con una comunidad financiera internacional que vea eso como un problema, ¿no? Es uno de los grandes temas que quedó empandanado, pandemia o pos-pandemia, ¿no? Porque fue un reclamo de varios países. Nicolás, gracias por estar acá hoy. A ustedes. Vamos a cambiar de tema, vamos a ir a un informe. La verdad que yo no sé cómo catalogarlo esto. Quizás me pueda ayudar Osvaldo en un rato abordándolo desde la ficción, ¿no? Porque esta denuncia que involucra billetes termosellados que finalmente terminan siendo de un juego del estanciero. La verdad que supera cualquier ficción, cualquier guión que podamos traer a la mesa. Al informe y nos quedamos con el tema. Era todo mentira, dice, ¿no? Bochorno, los dólares termosellados que denunció Mariana Zubik eran billetes del juego del estanciero. Del estanciero, un juego de mesa que ustedes lo conocen. Esto apareció en una investigación que no tiene nada que ver con esto. Es por la búsqueda de una mujer que estaban naciendo en Río Gallegos. Sí. Sí, la ciudad donde era riunda la familia Kirchner. Estaban buscando a Marcela López, que llevaba más de 100 días desaparecido. Y llegaron hasta una casa que era de José Luis Balado. Y a José Luis Balado lo vinculaban con Máximo Kirchner. Y lo que apareció fue un perito que ya tiene complicaciones en varias causas que se llama Marco Serrero. Lo habrán visto seguramente en algunos programas de televisión porque es uno que anda sin un hombre con perros. Hace búsqueda con perros e intervino en varias causas. Este tipo está detenido ahora en Mendoza por su falso laburo como perito. Y ahí lo que habían dicho es que había entre 6 y 10 cajas repletas de billetes termosellados. De dólares. Aclaremos. Son los fajos esos que se los envuelven en una especie de nylon que se cierra con calor. Sí, al vacío. Al vacío. Sí, bueno. Frente a todo... Me río porque es insólito. Frente a todo esto hubo dos diputadas macristas, Mariana Zubik y Paula Oliveto, que hicieron una denuncia por los dólares termosellados de Cristina. Yo creo que podemos hacer un podio y las retroexcavadoras y los termosellados del estanciero se pueden hacer una competencia, digamos. Hay un personaje que es Marco Serrero que está acusado de plantar huesos. Así como te lo digo. Sí. Estuvo en el tema de Viviana Luna, desaparecida en Mendoza, lamentablemente asesinada. Marcela López en Santa Cruz. Jesús, un niño en Santiago del Estero, Marito Salto, y la niña Sofía Herrero de solo tres años. ¿Qué hace este señor? Tiene perros. Que está preso ahora. Está preso como corresponde. Tiene perros. Es tan ignorante, porque a veces es un ignorante, el perro adiestrado solo está adiestrado para un olor. Por ejemplo, olores humanos, olor a dólar, olor a cocaína. Todos los perros solo pueden estar adiestrados para un solo olor. Esto fue algo que dijeron los peritos, obviamente no yo. Este señor lo que hace es plantar pruebas que no existen y cuando lo va a detener la policía empieza a tirar huesos por la medianera. ¿Por qué él iba con los huesos en el pertenso? Él tenía huesos en su casa y depende del caso que investigaba, los iba sembrando en diferentes casos como pistas falsas. Y en diferentes provincias, ¿no? Alguien cruzó los datos después. Cartas, cartas también, cartas involucraba a la gente de la política. No, no, claramente es un perito trucho que va a pagar más complejo, más mercenario que psicópatas. Siempre intervenía de manera privada. Lo que pasa es que lamentablemente las familias, yo pienso las familias que lo contrataban. Porque acá estamos hablando además de que se metió todo el tema de la política. Pero digo, las familias que estaban buscando a una persona desaparecida y se les presentaba a este tipo como un tipo profesional, que tenía perros, que tenía recursos, le pagaban. Le pagaban para un señor que sembraba mentiras, que sembraba esperanzas o pruebas que no eran. Ahora, Oliveto y Zubik, ¿lo sabían? ¿No se daban cuenta? ¿Desconocían? Tenemos que pensar que pecaron de inocentes. No, tan torpes, tan torpes. No, bueno, hay que decir que lo que encontraron era una caja de zapatos forrada con billetes del estanciero. Esta era la única verdadera prueba, el único hallazgo que hubo en la causa de los billetes termosellados. El odio, el deseo de perjudicar al gobierno, en este caso directamente a los Kirchner, lo lleva a inventar esta opereta, opereta de cuarta, que no podía resistirse de ninguna manera. Pero no es lo grave que lo inventen, Osvaldo, porque cualquiera puede inventar. Lo grave es que esto después aparezca en los medios de comunicación como algo que tiene asidero, que la justicia intervenga como si tuviera verdaderamente asidero. Me parece que eso es lo grave, ¿no? Lo que trasciende y para qué se utilizan estas denuncias. De hecho, en el informe aparecía él en un programa de televisión con los perros, lo invitaban, era como una figura. Pero todo lo que decía era insostenible. Y tirar huesos por las medianeras, lo denuncia una vecina. No, no, no. Que te acusen de plantar huesos es único en el mundo. Es aterrador. Único en el mundo y aterrador. Es aterrador. Y lo descubrieron porque eran los mismos huesos en Santa Cruz que en Mendoza. Los mismos huesos. Sí, sí, sospecha que tenía un cuerpo, un esqueleto, uno solo y depende el caso, iba plantando diferentes pruebas. ¿Pidieron disculpas de las diputadas que presentaron? No, yo creo que este es el tema. Creo que acá es donde, inclusive para darle valor a otras denuncias que pudieran tener, digo, si realmente las quieren sostener y si realmente se equivocaron en relación a este perito, como le pudo haber pasado a las familias que lo contrataron, me parece que es el momento de dar la cara. Para decir, bueno, esta causa no era así. Porque lo que yo escuché que dijeron es, bueno, nosotros presentamos la denuncia nada más. O sea, nos vinieron con esta información y solo lo que hicimos es presentarla para que la investiguen. Bueno, con un poco más de seriedad porque me parece que pierde crédito todo lo otro que quieren sostener después. Totalmente de acuerdo. Lamentable. No hay registros de pedidos de disculpas, me parece, en este tipo de operaciones. Pero bueno, vamos a compartir unas imágenes de algo que ocurrió hoy, que lamentablemente tiene que ver con lo que venimos viendo durante las elecciones, digo, con estos discursos, con esto de alimentar los discursos que generan odio. Y en este caso es un grupo antivacunas con consignas nazis que escracharon esta tarde al programa Pasaron Cosas. Les vamos a mandar un abrazo y nuestra solidaridad, por supuesto, a todos los trabajadores que estaban allí en Radio con Voz y que pasaron por este momento tan complejo. Unas 20 personas que se acercaron a la puerta para insultar a los integrantes del programa que conduce Alejandro Berkovich estaban aparentemente indignados con algún comentario, con algo que se ha dicho con respecto al pase sanitario, con la defensa del pase sanitario. Me parece que es algo que desde todos los medios de comunicación básicamente estamos acompañando porque entendemos lo que está sucediendo en cuestión sanitaria. Pero bueno, miren, a ver, ¿podemos escuchar un poco? Sí, sí, sí. ¿Sabes qué estás haciendo vos? Colaborando con el gobierno de San Diego. Gracias. Vení, vení. Con que el feminito se me acude. Quiero que esta persona no me amenace el color a nadie. El color a nadie. Bueno, absolutamente violentos. Estamos viendo el textual que está en la pantalla en este momento. Ahora están presos. En alguno de los videos que circulaba, incluso se escuchaba cómo tiraban información absolutamente errónea de lo que sucede con la vacuna y lo que sucede con las muertes y lo que sucede con los contagios en el país. Verdaderamente desinformados, enfermos de odio, violentos. ¿Sabes qué pasa? No están solos. Uno tiene que preguntarse por qué surgen estas versiones y estas maneras. Yo escuchaba el otro día a un diputado decir respecto al pase sanitario, no nos pueden obligar a vacunarnos, no se puede obligar a la población. Nadie te está obligando. El pase sanitario es un requerimiento para determinadas actividades. ¿Querés realizar actividades de alto riesgo? Te tenés que vacunar. ¿Querés ir a la playa, al aire libre, lo más tranquilo con tu familia? Y está muy bien que se obligue. No tenemos un calendario de vacunación que es obligatorio. Pero en este caso, ni siquiera, lo que yo te quiero decir es, en un tema que es sensible y en un tema que es polémico, tampoco se está hablando con propiedad. No se está obligando en este momento en nuestro país a la población a vacunarse. Se les está pidiendo, se les está facilitando, se está informando, se está solicitando solidaridad para que la gente concurra a vacunarse. Entonces, no hay obligación. El pase sanitario no obliga a nadie, por lo menos a ninguna persona, por lo menos el que se viene ahora el primero de enero, para el turismo, a vacunarse. Sencillamente, si vos querés participar de actividades de alto riesgo, como ir a un baile, como ir a un boliche. Ir al teatro, ir al cine, ir a bailar. Y si no, te vas a la playa lo más tranquilo y allá vos con tu conciencia. Porque yo no digo que esté bien no vacunarse. Pero lo que pregunto es si están presos. No, no tengo idea. Aparentemente, no están presos. Aparentemente. ¿Por qué la policía de la ciudad no actúa como lo hace con tanta celeridad en otras oportunidades? Es muy llamativo. Es muy llamativo. Tendrían que estar presos inmediatamente. ¿Qué pasaba si lo agredían físicamente a Iván o a los otros periodistas? A que me parece interesante que además salgan, digamos todos tendremos que salir a repudiar este tipo de actos. Pero además también este tipo de discursos. Porque hay algo que parece que nos cuesta mucho comprender. Igual estamos viendo son unas pocas personas. Decía recién no son más de 20 personas las que están en ese lugar afortunadamente. Yo he visto en el centro algunas movilizaciones. Y son eso, son grupitos muy reducidos. Entonces, me parece que primero que nada esto, marcar un poco los límites de estas cruzadas antivacunas. Y por otro lado, dejar en claro que estamos hablando de una cuestión de salud pública. Estamos hablando del bien colectivo y que no puede cualquiera arrogarse en nombre de la libertad, que no es eso la libertad claramente. Tener la posibilidad de contagiar y exponer la vida o la salud de otras personas a una enfermedad que puede llegar a ser mortal. Venimos de eso. Es lo que analizábamos acá. Son liberales o libertarios conservadores. Son liberales para ellos. Mi libertad es mía. Yo quiero hacer lo que yo quiero. Pero vos no podés decir lo que vos querés en una radio. Y yo soy libre de decir lo que yo quiera, pero no me van con los que se vacunan, no me van con los judíos, no me van con los negros, no me van con los surdos. Pero digo, ojo con esto de tener miedo. Son violentos. Ojo con tener miedo. Vandalizan los pañuelos de las Madre Plaza de Mayo. Había un video de uno vandalizando un pañuelo de una madre en una vereda. Es la paradoja que hablamos acá el otro día del liberalismo conservador, que parece contradictorio, pero que efectivamente no lo es. Digo, ojo con esto de generar miedo a, por ejemplo, hablar de un pase sanitario que es algo absolutamente lógico y que se está implementando en todo el mundo. Y ojo con tener miedo de hablar de una vacuna que en algún momento va a tener que ser obligatoria. Argentina tiene un calendario de vacunas obligatorias y nadie se queja por eso. No hay marchas por eso. No estaría nada mal que en medio de una pandemia sea obligatoria la vacuna para garantizar que podamos absolutamente dar. Estoy totalmente de acuerdo, pero ni siquiera lo que está sucediendo. No está pasando, claro. Con lo cual me parece que tenemos un país que es lo suficientemente razonable como para llamar a la conciencia de cada uno y no tener que obligar. Esta medida del pase sanitario me parece que es una alternativa a no tener que obligar a la gente. Es informar, es hacer un llamado a la solidaridad. Te vuelvo a repetir. Con lo cual no entiendo las manifestaciones en contra. Pero aparte, ¿cómo surge esto de vamos a la puerta de la radio a esperar a tal periodista o a tal equipo que salgan? Son patoteros, Felicitas. Digo, ¿cómo arranca esto? ¿Qué incentiva esto de ir a esperar a alguien? Es terrible. Son patoteros. Con esas consignas además. Son patoteros, practican el escrache, muestran que son antisemistas, que son homofóbicos, que tienen absolutamente todo puesto en el odio, en la exclusión y en el respetimiento. Pero es un discurso que lamentablemente a veces está legitimado desde arriba. Incentivado. Claro que sí. De lo que hablábamos el otro día, ¿no? Antes algunas cosas eran vergonzantes, eran políticamente incorrectas. Ahora no. Hoy parece que vale decir cualquier cosa. Porque la ultraderecha está desinhibida. Dice lo que quiere, como quiere. Pero porque no tiene costo. Es terrible. Sin ningún tipo de costo. Ni político, porque no salen los políticos como deberían salir todos a cuestionarlo. Ni político, ni punitivo desde el punto de vista de la justicia. Tampoco. Pero además, ¿quiénes son los referentes de este grupo de personas? No sé, me pregunto. ¿Quiénes son los referentes? ¿Es mi ley? ¿Mi ley se vacunó? Digamos. ¿Quiénes son los referentes? Claro que después sacan a pasear otro tipo de discurso. Pero ojo, porque ellos se cuidan. Se van y se ponen la vacuna. No se exponen al virus. Entonces, digo, desarmar también un poco los discursos. Y la verdad que estaría bueno poder entenderlo. Bueno, ¿quiénes son los referentes? ¿Quiénes los están representando en este momento? ¿Por qué salen exacerbados? Bueno, en algún punto los representa, aunque se haya vacunado, en mi ley, en la política los representa el sector más derechista de la Argentina, me parece. Por lo menos... Es agotador. Es agotador. La verdad que sí. Otra vez más. Repetir lo mismo. Vamos a seguir hablando de esto, porque los casos están aumentando. Sí, sí. Entonces, tenemos que seguir desde los medios de comunicación hablando de esto, pero sobre todo incentivando. Aquela o aquella que todavía pueda tener alguna duda, afortunadamente, en Argentina, lo voy a volver a decir, funcionó y bastante bien la cuestión de la vacunación. Hay algunos que no se dieron la segunda dosis. Bueno, vayan a darse la segunda dosis. Pero tenemos que seguir invitando, convocando a vacunarse, porque las vacunas son seguras y está demostrado que ayudan. Efectivas. Efectivas, claro. Entonces, bueno, más que nada ahora, viene diciembre, vienen las fiestas, muchos quieren salir de viajes, muchos quieren ir a eventos. Bueno, seamos responsables y acudamos a los vacunatorios. Estamos cerrando. Gracias, señor Osvaldo Quiroga. ¿Por qué? ¿Por qué? Osvaldo Quiroga se queda. Osvaldo Quiroga se queda, se lo presentamos, va a estar acá. ¿Hasta qué hora? ¿12? ¿12 de la noche? ¿Está bien? ¿No? Gracias a vos. Gracias, Carmen. Nos vamos. Gracias a ustedes. Mañana a 19 horas, aquí estaremos nuevamente con Televisión Pública Noticias, 20.30 con CREI. ¡Gracias!